La gobernadora celebró el acuerdo logrado entre el Gobierno Nacional y las FARC que permitirá adelantar un desminado en varias regiones del país, incluyó el departamento de Caquetá. La gobernadora de Caquetá se pronunció frente al acuerdo que firmaría el Gobierno Nacional con las FARC. Según la mandataria, este sería una de las muchas iniciativas que se debería firmar para lograr la paz. Pues Caquetá es uno de los departamentos que tiene mayor afectación por minas y creo que es una gran oportunidad y la posibilidad de que vamos a llegar a un acuerdo en todo este proceso de paz frente al desminado. Creo que generará la tranquilidad, contribuirá a que la percepción de nuestros campesinos puedan desplazarse con toda calma, sin ninguna incertidumbre por nuestros campos y nuestra zona rural. Así que aplaudo que este tipo de acuerdos se vayan llevando a cabo. Marta Lidia Naguelo recibe con Aleno esta noticia ya que el Caquetá es el tercer departamento donde hay instaladas más minas antipersonales, por lo que esto generaría tranquilidad entre la comunidad caqueteña. Dentro de la mesa de diálogo pues hay muchos componentes, hay muchos temas a tratar y a los cuales se tienen que llegar a acuerdos. Creo que es uno de los temas que se va avanzando y en el proceso ya bélico como tal, en el proceso ya de armas, el tema de minas, creo que es un acuerdo, un avance importante. Este acuerdo es recibido con total agrado y satisfacción por el Caquetá, quien se ha convertido en el departamento donde se han registrado hechos de violencia. Precisamente Noticias TV5 habló con las víctimas de minas y con los representantes de la Pastoral Social que trabajan con los sobrevivientes de accidentes con estos artefactos no convencionales. Todos coinciden en afirmar que es un primer paso para lograr un acuerdo de paz. Las víctimas de minas antipersona en Caquetá recibieron con beneplácito la decisión del Gobierno Nacional y las FARC de desinstalar los artefactos explosivos improvisados que aún se encuentran enterrados en el país. Ellos manifiestan que no quieren que más personas sientan lo que ellos han tenido que pasar. De parte mía ya lo tomo con el mayor agrado porque eso es lo que anhelamos, que haya paz y de todas maneras pues es mucha la gente que ya se va a librar de este mal. A mí me parece perfecto, me parece bueno porque es una parte donde el Gobierno y la guerrilla debían de haber hecho muy antes que lo que están haciendo ahorita. Un 100% desde que se cumpla de parte y parte del Gobierno y las FARC es darle una gran movilidad y desembotellar todos aquellos miedos que más que todo en el campo y en las zonas rurales hay sitios que uno le da temor a andar. La afectación de las minas antipersonales en Colombia ha afectado a mucha gente como a niños, como a ancianos, como a mujeres, como gente que no tiene que dar nada en el conflicto. Entonces es muy importante la noticia y de todas maneras ojalá que haya un compromiso serio de las FARC para que haga este desminado. Desde el año 2007 la Pastoral Social apoya a las víctimas de minas antipersona en Caquetá, según datos de la Dirección para la Acción Integral contra Explosivos Improvisados, desde el año 1990 al 31 de mayo de 2014, estos restos explosivos han dejado 171 civiles heridos y muertos 29, de la Fuerza Pública 603 heridos y muertos 82. Lo que más queremos es que haya un descalamiento del conflicto armado y esto es un punto que consideramos que es un punto de no retorno. Se tienen priorizado 102 municipios, vamos a saber en el departamento de Caquetá cuáles han priorizado, ojalá sean los más afectados, pero esto nos va a llevar a que se inicie a consolidar un proceso de paz y que comencemos a mirar que el número de víctimas van a reducir. Los representantes de la Iglesia Católica en Caquetá dicen que este acuerdo entre el gobierno y las FARC es el comienzo de la tan anhelada paz. Son gestos que van forjando la paz que tanto estamos queriendo y que tanto deseamos en nuestro Caquetá en Colombia y ojalá la paz del mundo entero. Caquetá es el tercer departamento en el país con mayor número de víctimas de artefactos explosivos improvisados.